El día después de que salimos campeones, ya estás pensando en el campeonato del 2022. El partido más importante es el que viene. Este ya pasó. Hola, amigos. ¿Cómo la banda? Yo creo que todos los jugadores que llegan a Alianza tienen un nivel para estar en Alianza. Desde el día uno de la pretemporada ya saben que tenemos que terminar campeonando a fin de año. Cuando te acostumbras a ganar, no tienes imaginado el escenario de perder. Nosotros como Alianza tenemos la responsabilidad siempre de ir a buscar los partidos en cualquier cancha. Es espectacular ver que siempre tienes el apoyo de la gente y todos lados encuentras gente de Alianza. No puedo creerlo, yo digo, tanta gente, ¿de dónde sale? Te das cuenta que el hinchar siempre está con nosotros, a donde sea que vayamos siempre está. Eso es lo que hoy en día nos caracteriza y nos diferencia de los demás equipos en el Perú. Para lograr el título de Closura teníamos que ganar todo lo que venía. Siento que fueron partidos muy importantes que sacamos puntos fundamentales para ganar el Closura. Se gana todo acá, desde la salida se gana. Pero esa salida te decía mucho, esa salida, era salida de campeón. Sí, te carga, te llena de energía y querés que empiece el partido ya. Siempre hay que agradecer a Dios. La oportunidad de estar en Alianza y de ser bicampeón me la dio Él. Fui eternamente feliz y voy a estar agradecido siempre a todos. ¡Fui eternamente feliz y feliz y feliz y feliz y feliz y feliz!